Acaba que distumió con algo en la boca, que por la noche ya justicia a cada pejero, y una familia que se tira de los desplazos, a que presiona el espacio del pecho de menos, a presión de los salvadores hombres y no les abro, luego que chuchucha aquí en la silla del ajo, luego que chuchucha aquí en la silla del ajo, luego que chuchucha aquí en la silla de lajo, y luego que chuchucha aquí en la silla de la constancia, revolucionaria como un pueblo, a la de las humiladas que esperanza es que cuba el canto mal en el lado, que coña en el pie a cada vida y que se pongo en sus ojos como nos besamos, acariciando el frente de masas, desmigar sobrevivo, hasta que llegue el día y ponemos las armas, insisto, nueve tranquilos, sabiendo que España ha vendido, con más de partido, con las que ha faltado a nuestros palestinos. ¡No somos por finas!